En Final Boss Project ya hemos podido jugar a Creatures of Ava, y ahora en este vídeo te voy a contar por qué es un título que no te puedes perder. Con todo esto, empecemos. Creatures of Ava es un juego de aventuras y exploración desarrollado por Inverge Studios y publicado por 11bit Studios. Este videojuego sigue la historia de Vic, una exploradora espacial cuya misión es preservar la fauna en peligro de extinción en el planeta Ava. Este juego se caracteriza por una combinación de narrativa emotiva, mecánicas de juego ingeniosas, una atmósfera visual impresionante y, evidentemente, una banda sonora brutal. Lo primero que tienes que saber es que Vic llega al planeta Ava para enfrentarse a un fenómeno conocido como el marchitamiento, un proceso aparentemente natural en el que las raíces sedientas de recursos se apoderan de la flora y la fauna del lugar. Todo esto afecta tanto a la vegetación como a las criaturas que habitan en Ava. A lo largo de la historia, Vic interactúa con más de 20 especies de animales salvajes que conforman la rica biosfera del planeta, así como las diversas tribus Nam, quienes viven en armonía con la naturaleza y desempeñan un papel crucial tanto en la mecánica del juego como en la narrativa. Al comienzo de la aventura, Vic encuentra una poderosa reliquia, un bastón mágico que permite absorber la corrupción causada por el marchitamiento. Esta herramienta, clave en la resolución de puzles, permite a Vic realizar diversas acciones, como elevar puertas o ralentizar el tiempo. A medida que avanzamos en la misión, el bastón desbloquea hechizos adicionales que son fundamentales para purgar la infección en las criaturas de Ava y liberarles de su estado corrupto. El bastón utiliza un rayo absorbente que puede formar una cadena si se encuentra con múltiples objetivos en su trayectoria, permitiendo purgar corrupción en varios puntos simultáneamente o aplicar hechizos múltiples. Esta mecánica, aunque simple, se convierte en una especie de baile estratégico en 3D a la hora de liberar las criaturas de Ava, ofreciendo una experiencia de juego satisfactoria y fluida. Uno de los puntos más importantes de Creatures of Ava, sin duda, es la Avapedia. Es una especie de dispositivo donde almacenamos toda la información de la flora y la fauna de Ava, así como sus personajes, e incluso un apartado derivado donde podemos hacer fotos del planeta y guardarlas para nosotros. Además de todo eso, Vic tiene un árbol de habilidades súper extenso que permite mejorar la salud, la resistencia, la cantidad de fabricación de materiales, o por ejemplo también el poder y la distancia del bastón, entre muchísimas otras. Conseguir todo el árbol de habilidades de Vic te puedo asegurar te va a llevar bastante tiempo y tendrás que realizar las misiones principales como las misiones secundarias del juego. Como te digo, en los biomas que vas a explorar son un total de cuatro, que es el nexo donde ocurren todas las misiones principales y secundarias, el desierto, un bosque frondoso y un lago que en este caso se encuentra envenenado. En cada bioma de Ava tendrás unas criaturas específicas, que ahora hablaremos cómo Vic interactúa con ellas. Una de las grandes particularidades que tiene este Creatures of Ava es el uso de las criaturas y de la flauta de Vic. Las criaturas de Ava no sólo deben ser salvadas, sino que sus capacidades son esenciales para que Vic pueda avanzar en su misión. El mundo de Ava, que se presenta como un entorno abierto dividido en zonas relativamente grandes, requiere de que el jugador utilice las habilidades únicas de estas bestias para superar obstáculos y descubrir secretos. Por ejemplo, algunas criaturas pueden romper zarzas o abrir puentes al romper las cuerdas que los mantienen elevados. Otras, en cambio, pueden purgar núcleos de veneno y hay algunas que incluso pueden transitar por estrechas ramas o pasar por determinados agujeros. Todo esto da lugar a un montón de rompecabezas, donde en cada sección de estos grandes mapas vas a tener unos bots a los cuales tendrás que entregarles todas estas criaturas para que ese bot quede completado y puedas llegar al 100% del juego. Una cosa importante que hay que tener en cuenta es que para controlar a estas criaturas, Vic utiliza una flauta mágica. Esta es fundamental para la mecánica del juego. A diferencia de simplemente pulsar un botón, el jugador debe aprender y repetir una secuencia de notas específica para convencer a las criaturas de que sigan las órdenes de Vic. Esta mecánica recuerda a juegos como por ejemplo The Legend of Zelda, Ocarina of Time, Wind Waker, Song of Nunu o incluso Star Fox Adventures. Como os digo, el juego tiene un modo de accesibilidad que permite que este minijuego se realice más fácilmente, ya que ya os advierto de que el juego tiene tres modos de dificultad. Como en el planeta ABA ya han transitado humanos, hay ciertas instalaciones humanas que constan de unos teletransportadores que podemos activar si activamos la corriente de dicha instalación. De la misma manera, a lo largo y ancho de ABA hay unos puntos de relajación donde Vic puede meditar y así conseguir puntos para mejorar su árbol de habilidad. Además de todo eso, hay tirolinas y accesos rápidos para que cuando hayas explorado una zona no tengas que volver a pasar por una larga, tediosa zona de plataformas y todo eso se soluciona con una tirolina vertical que me ha gustado bastante. Decir que el plataformeo de Creators of ABA es bastante divertido en tanto que Vic se puede agarrar a todo tipo de cornisas, puede saltar y además sumar todo eso a las mecánicas del bastón que puede purgar núcleos de marchitamiento, abrir puertas, ralentizar otras y todo eso en un baile de rompecabezas muy bien ajustado hace que sea un juego perfecto para cualquier tipo de público. Decir que en el juego se trata el tema de la pérdida y la superación personal, en tanto que Vic pierde a sus padres en una de esas naves de exploración y Vic, mientras explora el planeta de ABA, tendrá que entender qué pasó realmente con sus padres, curar sus heridas y del mismo modo curar las heridas de ABA. Decir que el último tercio del juego es especialmente emocional y contiene un giro narrativo que es más que suficiente para que tengas que probar el juego. A nivel gráfico, el juego destaca por un estilo visual con un diseño artístico que utiliza colores vibrantes y detallados entornos naturales, creando un mundo alienígena lleno de vida y belleza. Los biomas de ABA son visualmente distintivos, cada uno con su propia atmósfera y desafíos. Evidentemente, en cada zona hay una aldea Nam que tiene sus costumbres, su vestuario y también sus formas de pensar. Además de que en cada bioma hay templos específicos que ayudan a mejorar el bastón y que también nos explican la historia de todo el mundo de ABA. Decir que en los nexos de las ciudades, aparte de entregar las criaturas de ABA, podemos hacer varias misiones secundarias, que algunas son de recadero, pero otras tratan de recolectar plantas e incluso hacer fotos a todos los animales de ABA para que un escultor pueda hacer las esculturas de todos los animales que hayamos fotografiado. Evidentemente, el apartado sonoro es la mecánica principal y es sumamente impresionante. La música del juego complementa perfectamente la atmósfera de cada bioma, mientras que el diseño sonoro contribuye a la inmersión total del jugador. Las voces están en inglés, con una actuación bastante vislumbrante. Y los textos los tienes disponibles en español y están redactados a la perfección, asegurando que la experiencia sea accesible y envolvente para una audiencia global. Decir que donde funciona mejor Creatures of ABA es en la realización de minijuegos de flauta y, evidentemente, toda la cantidad de sonidos que recibes cuando transitas por el mundo de ABA. Ríos, bosques, hojas, pájaros, los sonidos de los animales, sonidos digitales de las instalaciones de los humanos, los sonidos de los propios NAMM. El juego es una auténtica locura sonora y creo que se ha hecho un trabajo brutal. Y, evidentemente, si te gustan los juegos 3D con aventura y tremendamente accesible, Creatures of ABA es un título que no te puedes perder. Por último, quiero destacar la accesibilidad y la duración de Creatures of ABA. Creatures of ABA ofrece varios modos de dificultad, lo que permite que tanto jugadores novatos como experimentados disfruten de esta aventura. La duración del juego puede variar bastante, en tanto que la historia principal, si vas a piñón, puede ser superada en 6-8 horas. Mientras que aquellos que busquen completar todas las misiones secundarias, recolectar todas las criaturas y explorar a fondo los biomas, ya sea en los templos escondidos o en las instalaciones secretas de los humanos, recolección de tablas y, evidentemente, todo lo que es la recaptación de información para la ABApedia, y por último, el árbol de habilidades, hace que esta experiencia se pueda alargar sin ningún tipo de problema aproximadamente entre las 15 y 20 horas en total. Decir que, aunque el juego no es especialmente difícil, el juego te propone un montón de opciones de accesibilidad para que puedas personalizar tu experiencia. Y nosotros lo hemos jugado en la versión de PC. Por tanto, te tengo que decir que el juego rinde perfectamente a 1080p, 60 frames, sin ningún tipo de problema y, además, en las opciones gráficas podemos personalizar un montón de cosas para que el juego rinda como nosotros queramos, como la profundidad de campo, la cantidad de elementos vegetales que nos vamos a encontrar, entre muchísimas otras cosas. Es por eso que en Final Boss Project le ponemos a Creatures of ABA un 9 sobre 10, ya que es una aventura de ciencia ficción que combina exploración, narrativa y jugabilidad de manera magistral, con un impresionante diseño visual, mecánicas de juego ingeniosas y un fuerte componente emocional, sobre todo en el último tercio del juego, hacen que Creatures of ABA sea una experiencia altamente recomendada para cualquier amante de las aventuras que busque una historia rica y una jugabilidad envolvente. Decir que nosotros lo hemos jugado en la versión de PC, pero si quieres lo tienes disponible en Xbox Game Pass desde el primer día. Y me gustaría cerrar diciendo que Creatures of ABA es una joya en el mundo de los videojuegos de aventuras, ofreciendo una experiencia que es tanto emocionante como tremendamente conmovedora.